Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo cal? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, esta vez otro vídeo más dedicado al Commodore Amiga, mi ordenador y mi sistema favorito de siempre, de todos los tiempos, por encima incluso de mi querido Astran CPC, y un vídeo más que se trató en Retroactivo TV de hace ya unos meses, concretamente un arcade puro y duro de la Mítica Ausen, una conversión o una adaptación directa de la película Red Hit, Danko Calor Rojo, en la que veíamos al tío Choache y con Inns Belus y repartir estoba por las calles de Chicago y primero a Schwarzenegger pues dando madera por Moscú, y sin más os dejo con la presentación como siempre y seguidamente con el análisis, espero que os guste porque se trata de un gran... ¡Gracias! 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 Hola retroactivos, bienvenidos a un nuevo episodio de Retroactivo TV, soy Visarma, hoy os voy a hablar de un videojuego llamado Red Hit basado en la película del mismo nombre de Karatko Pictures de 1988, que aquí se llamó Danko Calor Rojo y a mi es un videojuego que me gusta mucho. La conversión de dicha película la llevó a cabo Ozan un año después, 1989, y vio la luz tanto en ordenadores de 8 como de 16 bits. Yo aquí, como suele ser habitual, me voy a centrar en la versión Amiga. El juego consta de cuatro fases. Una primera fase que transcurre en unas termas de Moscú. En la segunda fase, la adopción se traslada de Moscú a los Estados Unidos, concretamente a la ciudad de Chicago, y transcurre en un hospital. La tercera fase transcurre en un hotel de los Bajos Fondos de Chicago. Y ya en la última fase nos tendremos que enfrentar a nuestro enemigo final, Víctor Rostabili, en una fase que transcurre en la estación de trenes y de autobuses. Pero vayamos por partes. Primero, podríamos hablar de lo que es el argumento de la película. Ahí tenemos como protagonistas principales al amigo Choache, Arnold Schwarzenegger, y a James Bellucci. En una película de acción de Karol Copicchers, como decía anteriormente, de 1988, de esas que tanto nos gustaban antes, acción a raudales sin parar, en el que esta vez se nos narra como el amigo Choache, pues, pertenece a la KGB y anda en busca de un traficante de drogas llamado Víctor Rostabili. Entonces, en la primera parte de la película, que aquí se refleja en el juego, en la primera fase, le dan un chivatazo de que este delincuente se encuentra en unas termas allí en Moscú, y, bueno, se va directamente a por él. En esta primera fase, la acción transcurre de derecha a izquierda, todo lo contrario que ocurre en todos los juegos arcade de la época. Y lo primero que nos llama la atención, aparte de sus detalladísimos gráficos, es que los personajes no tienen piernas, se ven representados solo de cintura hacia arriba. Algo que, como digo, llama mucho la atención y que yo particularmente solo he visto en este videojuego a lo largo de toda la historia. Existe una primera parte de la fase en la que transcurre dentro de las termas, y en una segunda fase salimos al exterior con una enorme nevada y, bueno, los enemigos no paran de acecharnos. Para defendernos de ellos tenemos nuestros propios puños. Podemos recoger ítems a lo largo del transcurso de la fase, que van saliendo ahí representados, que nos subirán la energía y demás, y que podemos coger agachándonos encima de ellos. Y también podemos esquivar piedras, cristales que se rompen y demás, también agachándonos encima de ellos, como habéis visto en esa bola de nieve que acabo de esquivar. Tras completar el primer nivel y no haber conseguido atrapar a Víctor en las termas de Moscú, este se fuga a Estados Unidos, completamente a la ciudad de Chicago, donde tiene sus contactos que le pasan la droga y demás. Y nosotros debemos de viajar allí y se nos asignará como compañero de patrulla a un policía norteamericano, en este caso, James Belushi, que nos acompañará el resto de la aventura. No queda reflejado aquí en el juego, es simplemente el que sale ahí en los carteles iniciales de cada fase, diciéndonos en qué trae, cómo transcurre la misma. Y en esta fase ya, la acción va de izquierda a derecha, como suele ser normal en todos los juegos, y entran en juego también las armas de fuego. Armas de fuego que podemos recoger y disparar un número limitado de balas. La segunda fase transcurre en un hospital y los enemigos que nos salen son bastante variados, desde unos negros como el Malaneche, que nos disparan con sus pistolas, hasta unas enfermeras que no son tal, sino que son esbirros de Víctor disfrazados de enfermera y que nos atacarán también sin cesar. Y también unas metralletas que salen de diversas ventanas que debemos de esquivar, siempre apachándonos hacia abajo. La tercera fase lleva a la acción a un motel de los bajos fondos de Chicago y transcurre, aparte del scroll lateral, como podéis ver, tiene fases intercaladas, como un poco más que Operation Wolf, digamos, un poco al estilo West Bank, en el que debemos de eliminar a los enemigos que van saliendo de las puertas. Aquí vuelve a haber armas de fuego, podemos recargar nuestra pistola encontrando balas por el camino y los enemigos cada vez son peores. Los niveles, pese a ser solo cuatro, hay que destacar que son muy largos y los ítems que podemos encontrar, algunos son beneficiosos, pero otros son perjudiciales, podemos emborracharnos o venerarnos, y nuestro personaje responderá de forma bastante limitada. Ya en la última fase, esta vez sí, daremos caza a Víctor Rostabil, que como veis aparece en pantalla de vez en cuando para amargarnos la vida. Aparte de mandarnos sus esbirros, viene el persona a darnos caña de vez en cuando. Transcurre en la estación de autobuses, luego pasa la acción a una estación de trenes, más que una estación a las vías del tren y tal, con trenes de mercancías de fondo, y como veis el scroll va avanzando de derecha a izquierda como en la primera fase, y debemos de ir eliminando todo lo que nos sale en pantalla como suele ser habitual, hasta que consigamos llegar a Víctor Rostabil y derrotarlo para así culminar el videojuego. A lo largo de las fases también encontraremos minijuegos que podemos completar o no, según nos vengan gana. Estos son de tres tipos diferentes. Uno es un arcade de dar caña en todas direcciones al joystick, un machaca a joysticks, en el que debemos de subir una barra para intentar reventar una piedra. Otros dos son de tipo puzzle, en uno deberemos de completar un billete de 100 dólares y en otro una llave. Los minijuegos simplemente son para sumar puntos, pero estos puntos harán que ganemos vidas extras y que nos serán de mucha ayuda para completar nuestra misión. En conclusión, Red Hit es un juego altamente recomendado para los amantes de los juegos arcade. Un juego que luce con unos gráficos, sobre todo en su versión amiga, espectaculares. Como podéis ver, el amigo Schwarzenegger y demás personajes que aparecen en el juego son prácticamente como si fueran digitalizados, pero no digitalizados al modo de Mortal Kombat u otros juegos de la época, sino que cuadran perfectamente con lo que son los fondos del juego. Fondos todos en 2D. Un juego que pese a tener cuatro fases, como ya indicaba antes, que son muy largas. Encontraremos ítems de todo tipo para coger unos beneficiosos, otros no. Y también minijuegos intercalados en mitad de las fases que nos ayudarán a conseguir puntos para intentar ganar vidas extras para completar mejor, de mejor manera o de manera más fácil. Nuestra misión porque, aunque el juego es bastante accesible en las primeras fases, luego se complica mucho y el berenjenal que se puede montar en pantalla de enemigos es absolutamente criminal. Sin más, solo recomendaros el juego que lo probéis sí o sí, si no lo conocéis. Supongo que a estas alturas todos lo sabréis, todos lo habréis probado alguna vez, aunque sean sus versiones de 8 bits. Pero en especial que lo probéis en esta versión amiga, porque como veis, luce espectacular y además es un juego que llama mucho la atención por el tema este de que están representados todos los personajes de cintura hacia arriba y eso fue algo muy novedoso en la época y yo me consta de que no se ha vuelto a repetir en ningún otro videojuego. Pues un saludo a todos y hasta el próximo capítulo de Retractivo TV. Voy a ver si parto las piernas aquí a unos cuantos delincuentes de los bajos fondos de Chicago porque esta comedia no puede seguir. Venga, adiós, nos vemos en el próximo capítulo.